Fíjate tú, esto es relevante para darte cuenta que estos grandes imperios lo que hacen es planificar las intervenciones durante décadas y durante milenios. Acciones que tienen importancia en los 60, pero que puedan ser más relevantes hasta el día de hoy. Pero siguiendo, mira, en 1959, por ejemplo, se firma todo el pacto, la primera conferencia naval de las UNITAS, de los ejercicios navales UNITAS. En Panamá, ¿no? En Panamá. Y que va a ser, bueno, el conjunto de maniobras que hasta el día de hoy se hacen dentro de todo esto que es asistencia recíproca militar. Pero que detrás está el control, porque quien lo organiza, sobre todo, es los Estados Unidos en aquel tiempo, aunque hoy día se nos den ahora ciertas jefaturas. Pero bueno, sobre esa base va a aparecer dentro de toda esta tesis que estamos mostrando lo que va a ser la Escuela de las Américas. Expliquemos ahí qué es la Escuela de las Américas, que es un concepto que es bueno, es muy útil tener muy claro. La Escuela de las Américas es un instituto del hemisferio occidental para la cooperación de seguridad. Y que, mira, comenzó en Panamá por 1946, pero que por 1963 se organizó también en todo lo que es Estados Unidos, en el Fort Benning, allá en Georgia. Estamos hablando del año 63, 10 años antes del golpe de Estado en nuestro país. 10 años antes. Pero ¿qué es lo que hace Estados Unidos en la Escuela de las Américas? Lo que hace es enseñarle, ojo, a más de 60 mil en total, cuando uno saca la cifra, en total la Escuela de las Américas ha educado y enseñado doctrinas militares estadounidenses a 60 mil oficiales, bueno, de todo nuestro continente. Ahora, esa Escuela de las Américas sirvió también como adoctrinamiento político en la oficialidad de la región y preparó a los oficiales para reprimir las fuerzas contrarias a los Estados Unidos como las fuerzas comunistas. Se enseñó técnicas de tortura, delitos, asesinatos, narcotráfico. Eso es lo que se enseñaba. Por eso la prensa la calificó como escuela de asesinos en su momento dado, por lo que se enseñaba a los oficiales. Ahora, una cosa, grandes personajes de la historia estudiaron ahí como Leopoldo Fortunato Galtieri, dictador argentino, Omar Torrijos, dictador en Panamá, Manuel Antonio Noriega, continuador como dictador, que decir, Vladimiro Montesinos, asistente de seguridad de Fujimori, estudió en las Américas. Y otro egresado de las Américas fue Manuel Contreras, director de la DIN en su momento dado. Recordemos que todo esto se da en el contexto de Guerra Fría, no olvidar eso, que es bien importante también de entender esta sensación de peligro inminente contra un bloque que nos podía atacar. Digo, nos podía porque era Occidente contra Oriente, la Cortina de Hierro, nos podía atacar y por lo tanto estas fuerzas militares en ese campo de guerra permanente pero fría tenían que estar preparados y por eso era la enseñanza sin tregua, como se le conocía, y las técnicas de tortura, antimotines, narcotráfico y otras más. Y uno tiene que decir, mira, según los archivos de seguridad de los mismos Estados Unidos, en su número 122, sobre el abuso a prisioneros desclasificado en 1983, año clave en la desclasificación de los documentos que nosotros estamos utilizando, entre otros tantos, porque ese 1983, Estados Unidos, dentro de esta desclasificación, abrió un archivo de desclasificación para Chile. Por lo tanto, la gente puede ir al Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos y van a estar los documentos que uno ha hecho esta síntesis, entre otros tantos. Pero, de esos documentos se desprende lo que se hacía en la Escuela de las Américas. Hay manuales, el manual 1, el segundo manual, y uno tiene que decir que lo que recomienda la Escuela de las Américas para defender los intereses de los Estados Unidos, va a ser técnicos que después se va a implementar concretamente en la DINA para todo lo que van a ser las torturas, detenciones, desapariciones. Son manuales que fueron utilizados, no solamente porque ya fue un egresado Manuel Contrero, sino que otros oficiales también. No vamos a entrar en los detalles de las torturas, de las vejaciones, de los aprovechamientos, aunque sí me gustaría señalar que una cosa, todo eso que se aprendió y que era evidentemente técnicas CIA, tú sabes de dónde lo aprendió la CIA, esas técnicas de tortura. ¿De dónde? De la Santa Inquisición. De ahí vienen los... Oye, un punto importante que también nos están señalando acá nuestros televidentes, que tiene que ver con que, recordemos que también el bloque comunista tenía su formación de guerrillas y también tenía un proceso formativo de personal paramilitar, y por lo tanto había un cruce entre las escuelas revolucionarias y también esta otra visión de la Escuela de las Américas. Por supuesto que sí, Eduardo. Eso es clave lo que tú dices. Para señalar que no era solo un sector el que tenía, sino que había un mundo convulso por aquellos años y el temor al ataque y la posibilidad de ser atacado era ahí latente, era evidente.